Levanto mis manos Quiero escuchar sus Para agradecer Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Con más garecho y un fuerte aplauso con todo su corazón Esa palabra dice Dan gracias a todos Porque este es la voluntad de Dios Aleluya Aleluya Levanto mis manos De ti Para agradecer La posibilidad se ríe Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Para agradecer Para agradecer Para agradecer Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús ¡Gracias, Señor! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Gracias! ¡No puedo, no puedo! Yo te sigo conmigo Peque conmigo Te vas conmigo Te vas conmigo Para agradecerte Lo cuento que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Padre Gracias Por estar siempre conmigo Solo te pido que no te quedes Solo te pido que no te quedes Solo te pido que no te quedes Amén Puedes sentarse, siéntese Amén